Punto Info, la universidad es noticia. La cocina para celíacos del comedor universitario de la UNL cumplió su primer año. La secretaria de Bienestar Universitario y la directora del predio UNLATE hacen un balance al respecto. Bueno, estamos festejando un año con mucha alegría y éxito en plantear esta propuesta. La cocina para celíacos se inauguró el 6 de junio de 2016 y fue la primera cocina para celíacos en un ámbito universitario a nivel nacional. Es una cocina centralizada en el comedor de la sede Santa Fe de la Universidad Nacional del Litoral y está ubicado en el predio UNLATE. A partir de esto, estudiantes y personal de la comunidad universitaria que padezca la intolerancia al gluten pueden optar por un menú apto para su consumo, pero una propuesta saludable, nutritiva, pero además segura, que es lo más importante para este tipo de destinatarios con necesidades alimentarias específicas. Vale recordar que a partir del año 2015 surgió una demanda de parte de un grupo de estudiantes y trabajadores de la Universidad del Litoral y a partir de eso se evaluó la posibilidad de contar con una cocina exclusiva para producir menúes intactas. Fue entonces que la Universidad a través de esta Secretaría de Bienestar junto con la Federación Universitaria del Litoral reunidos con la dirección del comedor, el predio, nutricionistas y asociaciones de personas con celiaquía nos pusimos a trabajar para brindar la respuesta al planteo de la comunidad universitaria. Con un menú exclusivo destinado a personas celíacas, la UNL cubre las necesidades de esta población y responde además a un requerimiento de salud pública. Desde el comedor de la universidad la verdad que nosotros hacemos un balance más que positivo porque hemos tenido una muy buena devolución en cuanto a la cantidad de comensales que se acercaron a hablar de la calidad de la comida, en cuanto al gusto, al sabor, desde el aspecto nutricional también y esencialmente desde el aspecto económico. Nosotros tenemos entre 10 y 15 celíacos que vienen diariamente a esta sede y son con quienes charlamos constantemente sobre la calidad del servicio y ellos, te repito, están muy conformes que era nuestro objetivo. Actualmente nosotros también hemos logrado trasladar este mismo servicio al comedor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y al comedor de la primaria y estamos trabajando en estos momentos para hacer lo mismo en la sede de la Ciudad de Esperanza en el Campo Fave. Nosotros lo que garantizamos es que se intente evitar la contaminación cruzada. Es por eso que todo se maneja de manera separada, no solo es la cocina, son los utensilios, todo lo que es la maquinaria, los alimentos. La persona encargada de manipular estos alimentos se dedica exclusivamente a ello y está capacitada, la empresa la ha capacitado en Cocina Sintac y es por eso que hay un cocinero exclusivo para esta cocina con todo el equipamiento que se destina exclusivamente a la comida, al menú Sintac. En la Facultad de Humanidades y Ciencias, mediante un acto de inauguración, se llevó a cabo la presentación de la edición 2017 del programa Los Científicos Van a las Escuelas. Nuevamente nos convoca a una actividad de comunicación de las ciencias y en este caso más específicamente de enseñanza de las ciencias. Los Científicos Van a las Escuelas es un programa nacional que en la provincia de Santa Fe compartimos su implementación la Universidad Nacional del Litoral, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia. Mientras que la provincia elige las escuelas, la universidad elige investigadores e investigadoras para realizar un trabajo con los docentes en las aulas o de capacitación junto con los docentes para poner en juego nuevas estrategias de enseñanza de contenido científico. Es el plenario de apertura. Esto quiere decir que en muchos casos por primera vez se van a conocer las parejas de docentes e investigadores y van a empezar el trabajo, van a dar formalmente inicio al trabajo. En muchos casos ya han intercambiado mails, ya se conocen de otros trabajos porque los científicos van a las escuelas, es un programa más de la universidad. La universidad ya tiene una tradición en este tipo de actividades como todos conocen y hay muchas escuelas con las cuales ya venimos manteniendo algún tipo de vínculo. Pero en otros casos se conocen por primera vez también. Las actividades se van a desarrollar por aproximadamente un semestre y al finalizar vamos a tener otro plenario de cierre donde se van a exponer los resultados. Bueno, la verdad que estamos trabajando mucho por llevar el método científico, la forma de pensar de los científicos y por supuesto de crear y desarrollar proyectos a la inquietud de los chicos más chicos, desde los niveles educativos de los más chiquititos hasta la secundaria, que por supuesto es donde fortalecemos este vínculo con las universidades, en particular con la Universidad del Litoral y todos sus científicos, que puedan llegar, contarles cara a cara a cada uno de los estudiantes de qué se trata el trabajo científico, qué significa ser un investigador, que no los vean los chicos como algo muy lejano o imposible de lograr, sino todo lo contrario, que formen parte de su vida cotidiana esa forma de pensar y de trabajar y que también, como no, que se entusiasmen para desarrollar una carrera científica. En la Universidad Nacional del Litoral se llevó a cabo una charla denominada Agua, Ecosistemas y Seguridad Hídrica. Un poco poner la relación de la importancia que tiene el agua para los ecosistemas, pero también la importancia que tienen los ecosistemas para mantener el ciclo hidrológico y mantener y garantizar la seguridad hídrica. Este concepto que parece nuevo, que parece tan novedoso y que tiene que ver con seguridad y que uno lo asocia únicamente a inundaciones, no, tiene que ver con las sequías, tiene que ver con derrumbes, tiene que ver con subsidencia, pero también tiene que ver con el abastecimiento de agua a la población en una calidad determinada y también con el mantenimiento de los ecosistemas, porque los ecosistemas cumplen una función dentro del gran sistema que es el ciclo hidrológico. Entonces, si nosotros alteramos el ciclo hidrológico, se producen alteraciones en los ecosistemas, pero si alteramos los ecosistemas, también se producen alteraciones en el ciclo del agua. Entonces, un poco el tema de la charla versaba sobre eso, de darle el valor al agua para los ecosistemas y a los ecosistemas para el agua. Nuestra historia ha sido marcada por el agua, desde la fundación de Callastá, de nuestra ciudad, en el emplazamiento de Callastá, en esta búsqueda de riquezas para llegar al Alto Perú, esta es la historia de nuestras comunidades del río de la Plata, y luego al traslado de nuestra ciudad, acá en este valle e inundación de dos grandes ríos, buscando que el agua sea fuente de abastecimiento, medio de comunicación y también protección contra el ataque de los indios. Entonces, el agua a nosotros nos ha marcado. Ha marcado nuestra historia y es lo que condiciona nuestra necesidad de saber gestionar el riesgo hídrico para garantizar esta seguridad hídrica. Y en el tema de los ecosistemas y del agua, bueno, sí se han producido alteraciones en los sistemas naturales, de bosques nativos, de cambio de pasturas, del manejo a nivel predial, que también llevan, traen sus consecuencias en las distintas componentes del ciclo hidrológico, tanto en lo que refiere al escurrimiento en ríos o en los caudales en los ríos, para hablar de lo que la gente entiende, como en el ascenso o descenso de la napa freática, del agua en los acuíferos. Bueno, yo creo que capacidad técnica a nivel local hay. Creo que está cambiando un poco la visión de lo que se necesita a nivel local, que la política de Estado posiblemente vaya en el sentido correcto. Pero yo lo que reclamo es que esta política de Estado tiene que estar acompañada por un instrumento de gestión que necesitamos que esté y no está, que es la ley de aguas. Nuestra provincia es la única provincia en la Argentina que no tiene ley de aguas. Y esta ley es necesaria tenerla porque cambia una concepción diferente de los comités de cuenca en la provincia. Entonces, necesitamos esa ley, esa ley de aguas, que no pierda nuevamente Estado parlamentario, que sea una realidad, que este año tengamos la ley de aguas. Alumnos de las escuelas medias de la región participaron de una nueva edición de la Semana de la FBCB. Nosotros desde el colegio nos interesó la propuesta porque nos pareció una oportunidad para que las chicas puedan venir, conocer, ver cómo se manejan en la facultad, cómo es en este caso ellas que son de la terminalidad naturales, ver los laboratorios, cómo se trabaja, cómo es un día dentro de la facultad, los espacios de estudios comunes que hay en el edificio, lo que es Bedelia, bueno, todo lo que es la vida universitaria. Entonces, desde ese punto nos interesó y además para que empiecen a conocer las distintas carreras que les ofrece la universidad para que el año que viene ya puedan elegir y tengan más información para decidirse qué es lo que van a estudiar. Les gustó mucho un práctico que hicimos en la cátedra de química general, preguntaron mucho también por terapia ocupacional, fuimos a la facultad de medicina y nutrición, esos fueron los focos más interesantes. Me gustó mucho que teníamos los puestitos para ir conociendo cada carrera y las materias porque había carreras que por ahí no conocíamos mucho, sabíamos por ahí de carreras cómo se trabajaba, pero no lo que era el ámbito, las materias para estudiar. Estuvo muy bueno que hicimos prácticos y pudimos ver, digamos, cómo se aplican todos esos conocimientos que uno aprende y también entender un poco cómo es la vida universitaria y cómo se diferencia de lo que nosotros estamos viendo ahora que es la escuela secundaria. Me llamó mucho la atención la cantidad de facultades, digamos, que hay, yo pensé que eran dos o tres y no son un montón. Sí, es muy distinto, por ahí asusta un poco al principio, pero después vas viendo cómo los estudiantes te lo cuentan y te dan ganas de empezar ya. A mí lo que más me gustó fue que nos vayan mostrando las distintas carreras porque yo estaba como re cerrada en medicina, pero recién las chicas nos contaron de terapia ocupacional y no sé, eso también está muy bueno. Y después, las distintas puestos o actividades que fuimos haciendo también están buenas, son interesantes. En una jornada desarrollada en Rectorado de la UNL, la diputada nacional Karina Banfi presentó su ley de acceso a la información pública. En el proceso de implementación que está llevando adelante ya fue reglamentada la ley en el mes pasado, en marzo pasado, y a partir del 29 de septiembre todos los órganos y todos los sujetos obligados que tienen alcance de esta ley deberán tener en condiciones sus páginas web, con información, con sus banners de transparencia, con la información que la propia ley les exige de poder visibilizar de manera proactiva y también tener un esquema armado para que todos los ciudadanos podamos preguntar y cada vez que necesitamos o solicitemos una información, los funcionarios estemos obligados a responder. Bueno, durante 12 años se trató de tener una ley de acceso a la información en el Congreso Nacional Argentino y también un trabajo serio en materia de apertura de los gobiernos o gobierno abierto, que desde el año 2011 es una agenda muy importante en todo el mundo. Por suerte, a partir de la llegada del presidente Macri, lo primero que hizo fue firmar dos decretos justamente de apertura de datos en el marco del Poder Ejecutivo Nacional y la ley de acceso a la información genera un respaldo que da un alcance mayor, tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. En este sentido, lo que permitió fue que Argentina dejara de estar en el grupo de países que no tenían este tipo de ley y que en Sudamérica eran Bolivia, son Bolivia y Venezuela. Eso habla principalmente de cuál es la decisión que ha tomado el gobierno de Macri principalmente en pos de la transparencia y la rendición de cuentas que creemos que es fundamental principalmente para generar esa confianza que la gente nos pidió y mantener la confianza que nos pidió cuando decidió un cambio en la sociedad argentina. Todos los datos que puedan ser y que no afecten, por ejemplo, la integridad física de las personas o que ponga en riesgo la vida de las personas, deben ser susceptibles de cualquier pedido de acceso a la información pública. Principalmente, ¿sabes qué? Saber en qué se gasta la plata de tus impuestos.